El gran desafío es la igualdad de género, porque todo el tema de violencia, tanto a nivel de la violencia de pareja, familiar, como de la violencia política, de la violencia social que vivimos las mujeres, es un tema de la falta que nos hace lograr la igualdad y por eso apostamos a seguir educando a hombres y a mujeres a que juntos construyamos y convivamos en una cultura de paz, donde precisamente cada uno se levante con el propósito de realizar su meta, que le dé felicidad y que esa felicidad pueda ser compartida entre hombres y mujeres.